Y tenemos el pollo, un pollo entero, pequeño, no me gusta el pollo, muy grande. Tenemos que conocer la anatomía del pollo. El pollo es una pieza donde puede comer medio pollo para una persona o un cuarto de pollo si es el único plato para cuatro personas o un octavo de pollo acompañado de otras cosas. Y en este momento yo voy a cortar mi pollo en diez pedazos. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a quitar las puntas de las alas y estas puntas de las alas yo no las utilizo. Voy a cortar la pechuga por el ala. Miren cómo saco dos alitas y le doy la vuelta al pollo. Corto las piernas y pernil y miren cómo entiendo dónde sale el hueso. Aquí sigo la cadera y saco la pierna pernil. Y quito la espalda. Que para mucha gente este costillar es la mejor parte del pollo. Tendríamos en este momento las dos alas, pierna pernil, la pechuga entera y el costillar. Para la pierna pernil vamos a cortar donde vemos que tiene la articulación el pollo. Ahí mismo el cuchillo pasa muy bien. No hay que hacer fuerza. Y yo le quito siempre al pernil la punta para que la carne se me recoja entre la sopa. La pechuga. Tengo la pechuga hacia abajo y aquí tenemos el hueso del cartílago donde une las dos piezas. Ahí le damos un pequeño golpe. Y por ahí bajo el cuchillo. Y la pechuga la corto en tres. Una. Bajo el cuchillo. Dos. Corto la carne cuando llego al hueso bajo el cuchillo. Y tres. Y si les gusta el costillar, cortamos el costillar, pero dejamos la parte de la rabadilla y esta grasa de exceso que no me gusta colocarlo en la sopa. Lo puedo poner para sabor, pero más no lo dejo adentro a la hora de servir. Recuerden que estos tips y otros más los encontrarán en las redes sociales de Carillo.